Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Por siempre te adoraré, por siempre te adoraré. Es importante saber que Él nació y esto es un motivo de gran esperanza. El hombre que hasta los 30 años fue un absoluto desconocido y en solo tres dividió la historia de la humanidad en dos. Que nunca escribió, sus discípulos lo hicieron recogiendo su enseñanza en escritos. No perteneció a la élite religiosa a su tiempo, al contrario fue perseguido por ella. No tuvo poder político ni militar, no fue rico ni de familia influyente. Vivió en una zona marginada del mundo por el imperio más poderoso que lo asedió el romano. Aún así, más de dos mil años después, el mundo lo recuerda. En todas las culturas, distintas religiones o razas, en todos los continentes, alguien supo y sabe de él y lo recuerda de alguna manera. Amado y odiado, nunca indiferente. Impostor para algunos, profetas para otros. Hijo de Dios y Dios hecho hombre para millones. Y todo este monumental acontecimiento que cambió el rumbo a la historia, narrado nada más que en 28 cortos versículos, que no dan más que una sola página de toda la Biblia. Tal vez porque el énfasis no está tanto en su nacimiento, sino en su muerte. Es más, así como la palabra de Dios solo dedica pocos menos, poco menos de una página a su nacimiento, dedica una tercera parte a relatar cómo aconteció su muerte. El desprecio de sus detractores llega al extremo delirante de afirmar que fue él un mito, que nunca existió, sin embargo, es el personaje de la historia antigua más y mejor documentado todos los tiempos. No solo por la Biblia, sino por millones de escritos de sus seguidores del primer y segundo siglo. Así que, pudiendo haber uno o dos objetores y mayores fundamentos, esta cuestión de su existencia puede considerarse totalmente resuelta. Es él el personaje de la historia de quien más escribió y habló. Millones lo hacen aún todos los días en alguna iglesia, plaza, albergue, universidad, seminario, hospital, zonas de guerra, velatorios, colegios, refugios o en cualquier lugar en donde alguien necesite esperanza. Nació en un establo entre animales, pobre y olvidado, envuelto en pañales, posiblemente sus padres, sumando su edad, no tenían más de 40 años. Los únicos que le visitaron esa noche fueron unos sudorosos y maravillados pastores de ovejas, advertidos del acontecimiento por ángeles. ¿Pudo haber arrancado de manera más desfavorable la vida del hombre más influyente a la historia? Es que si realmente era Dios, tenía que venir así. John McDowell lo describe así en su libro de evidencias que exigen un veredicto. Si Dios se hiciera hombre, entonces, ¿cómo esperaríamos que fuese? Y dio algunas características. Uno, hiciera su entrada en la tierra de manera desacostumbrada que rompiera todos nuestros esquemas. Dos, hablará las más grandes palabras que se haya hablado jamás. Tres, tuviera una influencia duradera y universal. Cuatro, ejercitaría poder sobre la muerte. Cinco, manifestaría lo sobrenatural en manera de milagro. Seis, tuviera un agudo sentido de diferencia con respecto a otros. Siete, fuera sin pecado. Ocho, satisfaciera el hambre espiritual del hombre. Nueve, marcara la historia de la humanidad. Y todas estas características la cumplió Jesús. Yo quería leerles, no está terminado, falta un párrafo que lo voy a hacer al final como un desafío. Este fue mi artículo de hoy en el Diario de la Nación. Y yo quería leerles para que ustedes entiendan y sepan como Pablo dijo en quien ha creído. Esto no puede ser un mometano. Esto no puede ser un chino, un hinduista. Esto no puede ser un ateo. Esto no puede ser nadie de su líder espiritual. Al musulmán le gusta o no, creo no en Jesús. Al ateo, creo no en Jesús. Tienen que firmar su chequera 2014. ¿Qué pasa hace 2014 años? Se recuerda el nacimiento de Yeshua, el Mesías. Para la mayoría de las personas, la Navidad es el tiempo cuando nos imaginamos a Cristo en un pesebre. Aunque hoy ya nos imaginamos a Papá Noel. Aunque el nacimiento de Cristo sí fue un evento milagroso. No es donde realmente tenemos que enfocarnos. La verdad más importante de la historia de la Navidad es esta. Escuchen. Dios fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Esa es la verdad. La Navidad no se trata tampoco de la infancia de nuestro Salvador. Sino de su Deidad. La realidad que Dios iba a nacer en el mundo con el humilde nacimiento de Cristo nunca fue algo ocultado por la Biblia. Sin embargo, nadie lo entendió. Los magos, cuando vinieron desde el sur de Irán, cruzando durante nueve meses en caravana al desierto. Y llegando hasta Belén dos años después. Dos años después. No el día del nacimiento de Cristo. ¿Dónde fueron a preguntar si había nacido Cristo? ¿Dónde? Al palacio de Herodes. ¿Por qué? Porque ellos eran humanos y ellos creían que un rey tiene que nacer en un palacio. Pero ni se imaginaron que habían nacido en un pesebre. Hizo una entrada poco acostumbrada Dios en la tierra. Fue enteramente humano, dice la Biblia. No se puede explicar, no hay manera de hacerlo como pudo haber sido un bebé Dios. Pero sí lo fue. Sin dejar a un lado su divinidad, su naturaleza, ni disminuir su poder, ni su Deidad. Nació en este mundo como un pequeño niño. Que tenía necesidades fisiológicas. Necesitaba que se le cambie. Necesitaba mamar. Fue enteramente humano. Pero hombre en sus emociones, en sus necesidades. El Evangelio de Lucas relata su personalidad humana. Es el único Evangelio donde habla que Jesús tuvo hambre, que se enojó, que lloró, que se entristeció, que se cansó. Más que ningún otro Evangelio porque es el Hijo del Hombre. Juan no habla de estas cosas. Juan habla de grandes milagros y de poder y de creador de todas las cosas. Porque Juan le presenta como el Dios en la tierra. A través de aproximadamente dos mil años, y aquí voy al punto, ha existido la pregunta sobre quién verdaderamente es. Él. El Bartalacico y Miguel Canal 13 nuevamente la pregunta. ¿Quién es lo que fue Jesús? ¿Un mito? Un celote, que era un guerrillero, revolucionario, judío contra el Imperio Romano. Un ángel de alta jerarquía. Un profeta, un buen maestro. Muchas cosas podemos decir. Los judíos dicen que él era un impostor. Los musulmanes que era un profeta. Los místicos, un gran maestro. Algunas religiones pseudo cristianas, que era un ángel de alta jerarquía, como los mormones, por ejemplo. Como los gnósticos. Los ateos dicen que fue un mito. Pero todo esto tiene algo en común. Todo esto tiene algo en común. Y lo que tienen en común estas teorías es que le hacen a Jesús inferior a Dios. Decir que Jesús antes fue un gran profeta, un ángel de alta jerarquía, es hacerlo menos de lo que realmente él es Dios. Pero la evidencia bíblica de que ese niño en el pesebre era la encarnación de Dios, es abrumadora. Y quiero leerla con ustedes. Colosenses 1.15 Colosenses 1.15 Aleluya Siento su presencia Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados Sean potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia El que es el principio, el primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Pablo escribe esta carta a Colosas A la iglesia Colosas Una ciudad griega Porque en esa ciudad Estaba infestada De una secta mística llamada Gnósticos Estos Gnósticos Tenían una filosofía Había llamada Dualismo filosófico En que decían que todo lo espiritual Era intrínsecamente bueno Y todo lo material Era intrínsecamente malo Y ellos decían que Dios No era el creador de todas las cosas Porque si Dios hacía lo material Él entonces sería el responsable del mal Y que Dios jamás se encarnaría Porque estar en la carne Es estar en el pecado Y así Iba corriendo esta falsa enseñanza En medio del pueblo Ahora uno diría Pero pastor Eso habrá servido para la época de Cristo Hoy en día sería un disparate eso Nosotros los cristianos creemos Que Jesús vino en carne Y que la materia no es mala en sí misma Sin embargo millones de cristianos O llamados cristianos Se vuelven budistas Van a la nueva era Alguna religión mística hindú Y esto es por la falta de conocimiento De quien es realmente Dios Y te pongo un ejemplo De una mujer Que se volvió una líder budista Ella era católica Decía ella Yo le pregunté Como llegó paraguaya Cristiana verdad Católica cristiana Y le dije ¿Por qué te volviste budista? ¿Cómo fue eso? Pero budista Así se vestía todo así De la ropa Llamaba la atención Cuando caminaba por la calle Estrictamente Y me dice Me convenció más que el cristianismo Ah sí Sí me dijo Empecé a leer Al budismo A hablar con algunos Maestros No sé cómo serían Los nombres de ellos Me comí Todos sus libros Y llegué a la conclusión De que el budismo Es mucho más razonable Que el cristianismo Y lo adopté Como mi religión En serio le dije Y decime una cosa Y vos conocés la Biblia No, no Yo nunca No sé yo Ni un versículo No me dijiste Que llegaste a la conclusión Que el budismo Es mejor que el cristianismo Y me está diciendo Que ni siquiera La Biblia ¿Entendés? Menos mal Que agarraste un libro De Buda Y no uno de Condorito Porque Y va a volverte Condora Porque Porque Si vos no tenés El contrapeso Entonces todo lo que acá lea Eso nomás tiene que ser No, pero yo ya Ya estoy Ya me metí No, no Yo no te quiero convertir Completamente Solamente quería preguntarte Yo no puedo convertir De vos Solamente Te pregunto ¿Cómo puedes decir Que te llenó más Esto Si no sabes nada De lo otro? Es como que yo te diga Mira a mí La física cuántica Me llena mucho más Que la aritmética En serio Y Y la física cuántica ¿En qué consiste? En esto Y la aritmética No, jamás yo estudié eso Decime fui experta En ambas materias Y ahí tomé esta decisión Pero la gente Y Dios dice O sea Cuatro, cuatro Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Y el cristianismo Es exclusivo Pero también es Inclusivo Al mismo tiempo ¿Por qué es inclusivo? Porque dice Vengan a mí Todos los que están Trabajados y cansados Que yo le haré descansar Peyupaité Vengan En Adán y Eva Dios Veía la humanidad ¿Pero en qué aspecto Es exclusivo? Te cito tres versículos Jesús Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie Escucharon Romanos Judíos Griegos Distintas deidades Nadie Viene al Padre Si no es por mí Nosotros no le damos La vuelta a ese versículo Todo el mundo Entiende lo que dice Se paró Pedro En aquella época Y dijo Hay un solo Dios Y un solo mediador Perdón Pedro Pablo Entre diez los hombres Jesucristo ¿Cuánto? Uno Y Pedro En Jerusalén Cincuenta días Después de haberle matado A su maestro Ese mismo pueblo Le dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre dado a los hombres Por el cual Podrán ser salvos Uno solo En ese aspecto Exclusivo El cristianismo es así Te puede gustar O no gustar Es lo que la Biblia dice Es Cristo Todo lo demás Está equivocado Porque la verdad No puede ser relativa La verdad Tiene que ser absoluta Algo es lo que es Puede estar Equivocado Uno puede decir No estoy de acuerdo Está todo bien Es lo que dice la Biblia Por lo tanto Si esto es verdad La cosa está fea Yo te pregunto a vos Algo Y preguntarle a tus amigos Que no son creyentes ¿Vos qué querrías Que Dios sea justo O injusto? ¿Qué vos querrías? ¿Quiénes creen Que Dios sea justo? Yo quiero que Dios Sea justo ¿Quiénes? ¿Y quiénes querrían Que Dios sea injusto? ¿Vos querrías Que Dios sea injusto? Preguntarle a la gente Que no le conoce a Dios Todo está así Yo quiero que Dios Sea justo Justo desean Lo que menos le conviene Y esto fue vivo Acá cuando me dijo Yo prefiero que Dios Sea injusto ¿Sabes por qué? Porque si Dios es justo Te tiene que condenar Pero como esto sabe Que es un bandido Entonces dice Que sea injusto Así le puedo que oimear Y yo puedo salvarme ¿Entendés lo que te digo? Entonces nuestro mayor problema Es que Dios es justo Y si Él es justo Él tiene que cumplir Su palabra Y vos y yo Somos pecadores No es que Somos pecadores Porque hemos pecado Hemos pecado Porque somos pecadores Es nuestra esencia Después de lo Adán y Eva Dios vino al mundo Gente Con una misión Muy especial Volvamos a los gnósticos Ellos concluían Que Dios no pudo Haber sido El creador Del universo físico Porque si no sería El creador del pecado Estos precursores Nosticismo Explicaban la encarnación Diciendo que Jesús Era un ángel bueno Cuyo cuerpo Era solamente una ilusión Esa enseñanza Y otras Se infiltraron En la primera iglesia La mayoría De las epístolas Del Nuevo Testamento Específicamente Refutaron Esta idea errónea En realidad El apóstol Juan Atacó Medularmente Y dijo En 1 Juan 4.2 En esto Conoced El Espíritu de Dios Todo espíritu Que confiese Que Jesucristo Vino en carne Es de Dios Todo espíritu Que diga Que no vino en carne No es de Dios Es anticristo El apóstol Pablo Refutó Esta misma herejía Cuando escribió Porque en él Fueron creados Todas las cosas Las que hay en los cielos Y en la tierra La materia Visibles E invisibles Sean tronos Dominios Principados Potestades Todo lo creado Por medio de él Y para él Colosenses 1.16 Jesús afirmó Que Dios Era Él Encarnado Hace poco Estuve en un lugar Haciéndome atender Por una dama Haciéndome los pies Y me dijo De repente Ella Yo le suelo Escuchar en la radio En serio Le dije Si Todos los Juegos Espectacular Me encanta Acá escucho Hace como dos años Te escucho Que bien Y vos sos cristiana Si Yo me voy a la iglesia Mormona Sur España Y En serio Le dije Si Y vos me escuchas A mi siempre Si Y te gusta Lo que digo Si Pero vos sos Mormona Si Pero me escuchas A mi ¿Verdad? Entendés lo que yo digo ¿Verdad? Si Espectacular Pero vos sos Mormona No querés que te explique No, 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 no Yo ya sé la diferencia Y Yo estoy bien así Está bien O sea que Ese dedito Me duele un poco Le mame mejor Por favor No tengo más Nada que hablar Porque si Dos años Escuchar la verdad Y te quiero Hablar de la Biblia Que vos también crees Y preferí nomás Meter la cabeza Bajo la La tierra Entonces Yo no tengo Nada que hacer Hay que orarlo Mañana ¿Qué querés que haga? No me queda otra Ahora si me decía Por ejemplo Por supuesto A lo mejor Ellos hubieran dicho Voy a ganar a este pastor Para el Señor A mi me suelen visitar De dos en dos Y le digo Te dejo entrar Pero con una condición Yo te voy a preguntar Cosa Para eso estamos Y empieza Escucho Decime todo lo que Me tenés que decir A ver Si yo me muero En cinco minutos Ahora ¿Qué me dirías? Y yo estoy perdido Y me empezó a explicar No cinco minutos No media hora Bueno cinco minutos Decime lo que Y no me decían Decime Te voy a explicar No 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 Me muero en cinco minutos Decime ¿Qué me día? Porque ahí yo voy a saber Si su mensaje es de Dios Y le dije yo Vos me deberías decir Cristo vino en carne Habitó en medio de nosotros Según la escritura Nació de la Virgen María Padeció Fue sepultado Resucitó Dentro de los muertos Según la escritura Primera Corintios 15 Dice 1 al 4 Y vos tenés que Deponer tu rebeldía A Dios Arrepentirte de tus pecados Y recibir a Cristo Como tu único Señor Y Salvador Sin esto No vivirás No pero las cosas No están así Ah Me gustaría preguntarte Galo Y al ratito Ya se pudrió todo Me dijo Señor Nosotros queremos Pero por favor Yo quiero hablarle Me encantaría Que usted me explique En esta la Biblia La escucho Yo les doy este versículo Usted refútenme Y se fueron Y volvió Con una señora Y una señora me dijo Ah Yo le conozco a este Este es un pastor Yajapado Y le digo Y me voy a perder Por tu culpa Yo no estoy ajeno A que vos me prediques Solamente lo que te pregunto Quisiera que me contestes Bíblicamente Así que no crean Que este versículo Era para hace dos mil años Gente Jesús no fue un ángel Jesús no fue un gran profeta Jesús no fue un buen maestro Jesús fue Dios De hecho hombre Irónicamente Algunas religiones Pseudo cristianas Justamente utilizan Estos pasajes Para argumentar Que no se trataba de Dios Porque dice La imagen del Dios invisible Y dicen que todos Somos imagen De Dios Porque en Génesis Dice Fuimos creados Su imagen y semejanza Insinúa que Jesús Fue solamente un humano Creado Quien sostuvo La imagen de Dios Como nosotros También tenemos Hasta el más malo Tiene la imagen de Dios Porque de repente Hasta el más malo Hace cosas buenas O tiene cierta habilidad Tenemos habilidad De crear Hasta el hombre Sin Dios Puede Pero en este caso Cuando habla De la imagen de Dios En Colosense 1.15 Está hablando De una copia Perfecta y precisa Yo por ejemplo Yo por ejemplo Vos me miras Los amigos Mi papá Me dice Dios mío No igualito A tu papá Y le digo No le parezco muchísimo No soy igual Yo ya salí un poco mejorado Y mi papá Una de las mujeres Más bellas Asunción Fue en su época Una paisana Con una ceja Y lo mismo Mi hijo Emilito es más lindo que yo Va mejorando la raza Salió de ojos verdes Como la madre Y le parezco muchísimo A mi papá Pero no soy mi papá Soy un poco más alto que él Tengo otros gustos Tengo otra forma Mi boca Por decir De cualquier cosa Le parezco muchísimo Pero no soy Jesús dijo Mi padre Y yo Somos Uno Claramente Él dijo No le parezco muchísimo A Dios Soy Dios Mi padre Y yo Somos Uno Un ejemplo Que podríamos es El sol El sol está allá Pero vos salías afuera Y te da por la cara Y sentías el calor Es el sol Dándote calor A medida que te acerques más Más caliente va a ser Hasta el punto Que pueda morir Es el sol Es el reflejo De Dios Es el mismo No es Algo extraño El sol Es su rayo Que llega desde 300 millones de kilómetros En 8 minutos y medio A tu cara A tu cara Es el mismo sol No es otro sol Ese era Cristo Era la imagen De Dios Hecho hombre Copia perfecta Él dijo En Juan 14 9 El que me ha visto A mí Ha visto al padre Yo no puedo decir Eso a mi padre Aunque le parezco Muchísimo a mi papá Esa es la facilidad Que tiene mi esposa Ya sabe Cómo va a ser su marido Entre 30 años Porque soy igualito A mi papá Pero no soy mi papá Pero Jesús dijo El que me ha visto a mí Ha visto al padre En Hebreos 1 En el pasaje paralelo A Colosantes 1.15 Que leí Y esto es un estudio Para que ustedes No solamente aprendan hoy Sino que lo re Escuchen O lleven el estudio Por ejemplo Para la aclaración Que Cristo Es la imagen de Dios Mimor En Hebreos 1.3 Dice Hebreos 1.3 Vamos a mirar un poco Dice El cual siendo resplandor De su gloria Y la imagen misma Es su sustancia Sustancia o esencia Significa esto En el diccionario Aquello por la que Una cosa es lo que es Y no es otra Cosa Sustancia y esencia Significa Aquello por la que Una cosa es lo que es Y no es otra cosa Es la imagen misma De su sustancia Dios visitó la tierra Hace dos mil años Un acto asombroso Que no le culpa A los que dicen Que parece locura Pues es imposible De entenderlo Es un plan tan Pero tan imposible De entender Que ni Satanás Lo entendió Por eso Cuando le tentó Voy a decir Que Satanás Ya sabía Que era Cristo Cuando le tentó Atender las preguntas Si eres hijo De Dios Y le tientan La carne Es lo que voy Yo vamos a sucumbir Cuarenta días Sin comer Ahí está El asadito Papá Métele Si eres hijo De Dios Y dijo Satanás Si este es un humano Cualquiera Un carismático Nomás Así con buena Un Emilio Abuelo Ahí por ahí Un pastorcito Nomás Métele Vas a comer Y que dijo Jesús Escrito está No solo es para Vivir al hombre Muy bien Le proveen la carne Y no pasó nada Le llevó a un trono Alto A un monte Algo espiritual Una guerra cósmica Y le dice Mira el mundo Y toda su plenitud Le mostró Esos autos Que los árabes Tienen Esos Lamborghini De oro Y te pintaban oro Esos palacios Las Vegas Le mostró Toda la gloria Al hombre que voy Yo no nos imaginamos No nos imaginamos A lo mejor Más o menos El príncipe Guillermo O el príncipe Carlos O algún multimillonario Trump Esos A lo mejor Bill Gates Más o menos Podrían ver Lo que es la gloria Del hombre Y le dijo Todo esto te daré Si postrame a adorar Le dijo Escrito está Algunos le muestran La crisis de 8 Y así ya Uy Te doy un buen sueldo ¿Cuántos se dejarían Por un buen sueldo acá? Señor necesito un trabajo Se le da el trabajo Consigue Gloria a Dios A los 3 meses No ve Ya tiene plata O le dio bolilla Aquella chica Que nunca le dio bolilla Nunca más Pero le dijo Si eres hijo de Dios Súbete al pinaco Al temblor Tírate Para que todos vean Que tú eres el Mesías Y te adoren La misma cosa Que le dijo Los fariseos Si eres hijo de Dios Bájate De la cruz Danos algo Razonable Eso es lo que dijo Un escéptico hace poco Con quien posiblemente Debata Si realmente Aconteció todo esto Dice que tembló Jerusalén Que se rasgó El templo Que los muertos salieron Y que fueron a sus familiares Y de que Cristo Volvió al cielo En una nube Estos eventos Tuvieron que haber sido Registrados Por una historia secular Es lo que el mundo quiere Pero no es como El escéptico plantea Delante de unos pocos discípulos Subió al cielo No apareció En la torre de Antonia Delante de Pilato A decirle Acá estoy Fue tres días Le apareció solamente A sus escogidos Como dijo Filipe de Ansei Parece que Dios hizo Todo lo posible Para que nadie le crea Porque tiene que ser espiritual Porque tiene que ser de Dios Porque no tiene que ser razonable Porque Dios no va a alimentar La curiosidad del hombre Dios va a alimentar la fe Y la humillación del hombre Él no pretende llenar Tu intelectualidad Él pretende llenar Tu espíritu Tu esencia Salvarte ¿Y qué dijo él? Escrito está No tentará Al Señor Tu Dios Eso me dijo Un ateo Juntarle Pastora A diez de los mejores Creyentes que obtengan Y a diez mundanos Y aplicarle Por ejemplo Un virus Que su antídoto Sea un veneno Su antídoto Esté aquí El que no consuma Ese antídoto En menos de diez minutos Muere A ver un poco Y nosotros Los escépticos Vamos a aplicarnos La inyección Y ustedes oren Porque la Biblia dice Que tomarán serpiente Y tomarán escorpión Y les picarán Y nada Hace eso Vamos a ver Si tus diez creyentes No corren Para aplicarse El antídoto Y yo le dije Tu desafío No es nuevo Tiene dos mil años Es luciferiano Porque lo mismo Le dijo Si eres Hijo de Dios Y yo te respondo Como Jesús dijo No tentará El Señor Tu Dios Nosotros no tenemos Que demostrarte Nada Ahora Si vos nos agarras Por ejemplo Con un grupo Y nos vas a inyectar A fuerza En contra de nuestra voluntad Ese veneno Ahí Dios si quiere Pasó un milagro Y si no Me voy al cielo Con Él Dios no va a satisfacer Tu deseo carnal Papito Ella humillara Tiene que arrepentirte Deja tu soberbia Deja tu adulterio Es un cabezudo Ya me enteré Deja tu pecado Arrepentite Anda y confesá Tu pecado Y venía Cristo Ja 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 Que estúpidas Hasta cuando se reúne Para decir Satanás Ja 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 Le aplico La Escritura La Escritura La Escritura nos dice Repetidamente Que Dios es Invisible Juan 1.18 5.37 1 Timoteo 1.17 Colosense 1.15 Vamos a leer 1 Juan 1.18 Aleluya A Dios nadie Le dio jamás Y el unigénito Hijo Que está en el seno Del Padre Él le ha dado A conocer Vamos a leer ya que estamos 5.37 También del mismo libro También el Padre Que me envió Ha dado testimonio De mí Nunca habéis oído Su voz Ni habéis visto Su aspecto Ni tenéis Su palabra Morando vosotros Porque a quien Él envió Vosotros no creéis Y ese era el Cristo Pero por medio De Cristo El Dios invisible Se ha hecho visible La semejanza De Dios Es revelada En Él Por eso dice Colosense 2.19 Hemos leído Por cuanto agradó Al Padre Que en Él Habitase Toda plenitud No es solamente La imagen de Dios Él es completamente Dios Es más explícito Colosense 2.9 Mire dice Porque en Él Habita corporalmente Toda La plenitud De la Deidad Nada le falta Ningún atributo Está ausente Él es Dios En el sentido Más profundo Y estricto De la palabra La perfecta Imagen de Dios En Colosense 1.15 Hemos leído Que dice El primogénito De toda creación Y aquellos que rechazan La Deidad de Cristo Supone que esta frase El primogénito Indica Que Él era un humano Creado Pero la palabra Traducida Primogénito En este lugar No nos explica Su creación Y su origen Sino su rango No su origen Al decir El primogénito Nos significa Que yo digo Bueno voy a hacer Algo primero A Jesús No Habla de su rango Te explico El primogénito De una familia Habría Era el heredero El que tiene Más rango El que tiene El derecho A la herencia Es más Las familias reales Quien es el que Hereda el reino El primogénito En ese contexto Habla de rango No de creación Así que Cristo es el que Recibe la herencia De toda la creación Y el derecho De reinar Sobre ella No quiere decir Que nació En primer orden Porque no fue así En el salmo 89 27 Si alguien quiere leer Ya voy terminando Vamos a adorar a Dios Salmo 89 27 Dios dice a David Estamos estudiando La Biblia gente Esto es lo que Nos hace cristianos Yo quiero que ustedes Conozcan la Biblia Pueden Vamos a estar usando Estas predicas En Youtube En los muros De Facebook Y si alguien Nos tiene en las redes Sociales Si hay una persona Acá que Se avivó Y no está en esa Pagada Entonces venga Y compre CDs DVDs También El salmo 89 27 Dice yo También le pondré Por primogénito El más Exceso Los reyes De la tierra Eso es lo que Quiere decir Primogénito Cristo es el Rey de reyes Y señores Señores Según Apocalipsis 17 14 En Hebreo 1 Nos da otra Declaración Paralela El versículo 2 Interesantísimo Dice que Dios Ha nombrado A su hijo Como el Heredero De todas las cosas Ahí está El primogénito El rango Él es el primero El hijo Quien tiene Derecho A su herencia La persona De rango Verdadero El señor De todo Heredero De toda Creación Esa es la Navidad Dios Se hizo Hombre Habitó Entre nosotros Y termino Mi artículo Que espero Lo compartas Dicen que No había lugar Para él Donde pueda nacer Los mesones Estaban llenos Los hoteles También Hasta que Alguien recordó Que había Un establo Donde podría Haber dado a luz Entre animales Pero La verdad es que Nadie tenía lugar Para él Te desafío A que no seas Como el mesón Que no tenía Lugar Para él Y que Abra tu corazón Y le recibas Como tu señor Y salvador Porque él vino Con una misión Vino para salvarte Podemos ponernos En pie hermanos Yo sé que Te amas Hoy me ponen Gracias.